No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. No, no me trates de engañar, sin que tú tienes a gozar, que a mí me quieres dar. ¡Suscríbete al canal!